Buenos días, estimados estudiantes. Espero estén bien. Sean bienvenidos una vez más a su espacio educativo Aprendiendo desde casa, dirigido a estudiantes de octavo grado de educación básica en asignatura de estudios sociales. Les saluda la profesora Elvira Torres. Hoy, martes, 27 de octubre del año 2020, voy a compartir con ustedes el tema titulado Identidad Personal. Expectativa de Logro. Analizar las diferentes características de la identidad personal. Les pregunto, ¿qué es identidad personal? Segura estoy que desde casa están contestando. Profesora, la identidad personal es todo aquello que nos define como individuos, tiene relación con un nombre, y aquellas características que nos identifican como personas. Muy bien. Identidad personal. Es lo que nos permite que alguien se reconozca a sí mismo. Tenemos conciencia de la identidad, porque tenemos memoria. Sin ella sería imposible lograr un reconocimiento. Desde niño, se aprende a distinguir entre la idea del yo y los demás. Cuando se logra consolidar la noción del yo, la persona ya puede comprender quién es. Puede conocer sus sentimientos e ideas en relación con nuestro interior. Esto se realiza a través de hacer una exploración del medio que nos rodea. La identidad personal es única e irrepetible. ¿Por qué? Cada ser humano es diferente. Cada uno de nosotros tenemos diferentes características, pero somos seres especiales, creados a imagen y semejanza de Dios. El elemento más simple es el nombre de la persona. Sus padres deciden inscribirlo con un nombre y sus apellidos. Es parte de su identidad personal. Mi nombre es María Elvira Torres Dávila. Mi nombre es parte de mi identidad. De igual forma, mis apellidos. ¿Puede existir otra persona que se llame igual? Sí, pero mis características son diferentes. Podemos compartir algunos rasgos, algunas afinidades, pero somos diferentes. Pero especial, lo que debemos de respetar precisamente es esa diferenciación. La orientación, la orientación, el tipo de religión, puede ser católica, evangélica, la edad, los estudios, el trabajo. Todo este conjunto forma lo que es un perfil individual muy específico. Es un proceso de intercambio en el que las personas que conviven se muestran, se analizan, se comparan, se aprueban o desaprueban entre sí. Estableciendo lo que son algunas estrategias para lograr el reconocimiento social a través de la expresión de ideas, sentimientos, creencias y valores. Porque nuestra identidad personal también va orientada a aquellas acciones que nosotros tenemos y hacemos para poder lograr una aceptación. Se va construyendo día a día, desde la infancia, en la convivencia, en aquel intercambio afectivo, a través de qué? Primero con nuestra familia, en nuestro hogar, amigos, conocidos y se continúa fortaleciendo a lo largo de la vida. Como la identidad personal es un constructo que se construye a través de nuestra formación, de nuestro crecimiento, por eso es que ustedes pueden observar el pasado, desde la niñez, el presente, ahora ustedes que están en su etapa de adolescencia y en el futuro cuando ya sean unas personas adultas. Es ese conjunto, aquellos rasgos propios de una persona que la caracterizan de las demás. Existen diferentes tipos de identidad, relacional, cultural, política, religiosa, vocacional, intelectual. Y todo se logra a través del constructo de nuestra identidad personal. Los gustos, las aficiones, la música, el deporte, entre otros, son parte de nuestra identidad personal. Llega un momento donde puede entrar en crisis la identidad. ¿Por qué? Debido a las modas y estereotipos. Hoy en día estamos siendo, pues, verdad, influenciados por diferentes tipos de modas de otros países. Modas que utilizan otras personas, actrices, es ahí donde viene la imitación, provoca una pérdida de seguridad y dependencia excesiva. Moda en gustos y preferencias ajenas. Hay quienes quieren imitar la forma de comportarse, la forma de hablar, de vestir, hasta las preferencias de otras personas. Y muchas veces no va con la personalidad que lo identifica, solo quiere cumplir o estar a la moda o cumplir un cierto estereotipo. Esto hace que la identidad pueda entrar en una crisis. Hemos llegado a la parte final de la clase y es necesario que reflexionemos que la identidad es considerada como un fenómeno subjetivo. ¿Por qué? Porque se construye simbólicamente en interacción con otro, va ligada a un sentido de pertenencia a distintos grupos socioculturales. Tiene varias dimensiones, la identidad asignada, la identidad aprendida también. Asignada es, recuerden cuando les dije que se inscribe con un nombre y apellido, la que aprendemos durante el transcurso de nuestra vida, la que logramos interiorizar como persona en nuestro interior y conocer nuestro propio yo con nuestras respectivas características, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras emociones, nuestras afinidades. Cada persona reacciona de manera creativa al poder resolver su vida, elabora lo que son contenidos y esto lo hace a partir de su experiencia, sus anhelos, su deseo sobre sí misma. Cada persona tiene sus metas, tiene sus propósitos, se desenvuelve de una manera diferente. Con la ayuda de su padre o encargado, necesito que escriban una mini biografía personal en su libreta, destacando sus características, ¿verdad?, de las cuales ya hemos hablado en el tema del día de hoy. Recuerda utilizar las medidas de bioseguridad, uso de mascarilla, uso de gel antibacterial, distanciamiento social, toma de temperatura. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. Bendiciones. 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 Bendiciones.